Hoy vamos a aprender cómo tejer este lindo pino navideño que tiene una versatilidad increíble ya que podemos decorarlo como nosotros queramos e incluso podemos darle una carita un tanto tierna como la que acostumbramos a dar a nuestros amigurumis. Se trabaja en dos colores principalmente que es el color del cuerpo del pino o el color del pino en sí más un color para el tronco de este arbolito. En mi caso lo que trabajé con colores bastante tradicionales con color verde y con color marrón y le agregué esta estrella que es la estrella que ya aprendimos a hacer en algunos vídeos atrás que se llama estrellitas dormilonas. Vamos a ver cómo tejerlo. Para comenzar a tejer el pino vamos a iniciar con seis medios puntos en un anillo mágico como el que yo tengo acá. Recuerda que si no sabes hacer el anillo mágico en mi canal también hay vídeos donde te explico cómo hacerlo. Una vez que tengamos este anillo mágico con seis medios puntos en él vamos a pasar a la ronda 2 que será la ronda de aumento. Vamos a trabajar un aumento en el primer punto, entro por el primer punto, traigo hilo y hago mi primer punto bajo. Luego voy a hacer otro punto bajo allí mismo. Fíjense bien que el segundo punto bajo es allí mismo donde hicimos el primero y tengo un aumento terminado. Voy a poner el marcador de puntos de inmediato para que no nos perdamos nunca. Esto es opcional, prefiero ponerlo para no olvidarme cuál es el inicio de mi vuelta. Y en esta ronda vamos a trabajar aumento y medio punto solito. Y luego otro aumento y medio punto solito. Y repetimos una vez más. Aumento y medio punto solito. Quito el marcador. Y voy a ir por la ronda número 3. Para la ronda número 3 vamos a hacer aumento y dos medios puntos. Y vamos a seguir esa secuencia en toda la ronda. Y este trabajo se va a tratar de eso durante todo el proyecto. Vamos a hacer un aumento y una cantidad de medios puntos determinado y eso lo vamos a repetir hasta darnos toda la vuelta. Vamos por esta juntos. Aumento y dos medios puntos. Uno y dos. Y esto lo vamos a repetir otras dos veces más hasta hasta tocar el marcador nuevamente. Entonces, aumento y dos medios puntos. Uno y dos. Nuevamente, aumento y dos medios puntos. Uno y dos. Y he terminado la ronda número 3. Quito el marcador para iniciar la ronda número 4. Y comienzo a trabajar. La ronda número 4 consiste en aumento y tres medios puntos. Y esto va a ir creciendo siempre del mismo modo. Si en una ronda hacemos aumento y luego dos medios puntos. En la próxima vamos a hacer aumento y tres medios puntos a lo largo de toda la ronda. En la próxima tendríamos que hacer aumento y cuatro medios puntos. En la subsiguiente aumento y cinco medios puntos. Es un procedimiento que simplemente va creciendo así es que no se compliquen. Vamos entonces por esta ronda número 4. Aumento y tres medios puntos. Uno, dos, tres. Recordemos aumento y tres medios puntos. Y esto lo repetimos hasta el final. Siempre nos va a caber la secuencia justo tres veces alrededor de la circunferencia. Aumento. Uno, dos, tres. Nuevamente y finalmente además aumento y tres medios puntos. Uno, dos y tres medios puntos. Voy a quitar el marcador. Voy a quitar el marcador para comenzar con la ronda número 5. La ronda número 5 es aumento y ustedes ya lo saben. Aumento y cuatro medios puntos. Porque en la ronda anterior hicimos aumento y tres medios puntos. Por lo tanto en esta ronda que vamos a hacer ahora. La ronda número 4. Número 5 perdón. La ronda número 5 va a ser de aumento. Ahí está mi aumento y cuatro medios puntos. Y esto lo vamos a repetir hasta darnos toda la vuelta. Repito entonces esta ronda número 5 va a consistir en aumento y cuatro medios puntos a lo largo de toda la circunferencia. He llegado al final y he tejido aumento y cuatro medios puntos. Cuenten que tengan 18 puntitos y continúen. Quitamos el marcador y nos vamos ahora por la ronda número 6. La ronda número 6 consiste en aumento y si en la ronda anterior acabamos de trabajar aumento más cuatro puntos significa que en esta ronda vamos a tener aumento y seis y cinco medios puntos. Perdón. Disculpen cuando a veces me equivoco pero son tantos puntos que digo números equivocados. Vamos entonces en esta ronda 6 aumento y cinco medios puntos. Y vamos a repetir esto alrededor de toda la ronda. Aumento más cinco medios puntos. Aumento 1, 2, 3, 4 puntos y cinco. Y vuelvo a trabajar. Aumento y cinco medios puntos. He tejido toda la ronda con aumento y cinco medios puntos. Voy a retirar el marcador. De ahora en adelante no voy a mencionar más que retirar el marcador porque creo que ya está suficientemente claro. Vamos a hacer ahora en esta ronda número 7 un aumento y ubico el marcador. Tampoco voy a mencionar más que tengo que ubicar el marcador porque creo que es algo que ya todos lo sabemos. Aumento, ubico el marcador y ahora viene seis medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vuelvo a repetir. Aumento y seis medios puntos a lo largo de toda la circunferencia. He llegado al final tejiendo aumento y seis medios puntos. Deben tener un total de 24 puntitos en toda la circunferencia. Quito el marcador marcador. A pesar de que dije que no lo iba a decir más, igual lo digo. Bueno, quito el marcador, perdón, quito el marcador y tejo no por acá como veníamos haciéndolo. Ya no vamos a tejer ahí en esta ronda, sino que vamos a tejer en la barrita trasera. Es decir, acá. Solo vamos a tomar esa barrita de atrás. Por favor, fíjense, esta es la barra delantera. Ahora vamos a tomar la barra trasera. Por la barra trasera vamos a hacer una disminución. Entro por esta barra trasera, traigo hilo y entro por la siguiente barra trasera dejando estos dos hilos en el ganchillo. Entro por la próxima barra trasera y traigo hilo. Tengo tres argollas en el ganchillo y las cierro todas juntas. Ahí está. Y acabo de hacer una disminución por las barritas traseras. Ubico el marcador acá. Yo no lo voy a ubicar. Ustedes pueden ubicarlo y tejo seis medios puntos por las barritas traseras siempre. 1, 2 por la barrita trasera, 3 por la barrita trasera, 4, 5 y 6. Y vamos a volver a tejer una disminución. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda la circunferencia siempre por las barritas traseras. Disminución, seis medios puntos, disminución, seis medios puntos, disminución y seis medios puntos. Vamos a hacer juntos nuevamente la disminución por la barrita trasera. Entro, traigo hilo y tengo dos argollas. Entro por la barrita siguiente. Traigo hilo y tengo tres argollas y las cierro. Y ahí está la disminución. Vamos trabajando entonces disminución, seis medios puntos, disminución, seis medios puntos hasta darnos toda la vuelta. He llegado al final trabajando solo por las barritas traseras y ahora voy a trabajar por la barrita frontal. Si recién trabajábamos por acá, ahora vamos a trabajar por la barrita frontal. Es decir, por acá. Espero que vean bien. Ahora vamos a trabajar toda esta ronda por la barrita frontal. Sobre ella vamos a hacer un aumento para iniciar. Un aumento por esa barrita frontal y ahora trabajamos seis medios puntos, todos por la barrita frontal. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siempre por la barrita frontal y ahora un aumento por la barrita frontal. Y esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la circunferencia. Recuerden que todo el diseño es así. Se repite por toda la circunferencia lo mismo. Aumento, seis medios puntos, aumento, seis medios puntos, aumento, seis medios puntos. Siempre por la barrita frontal. Acabo de llegar al final tejiendo un aumento y seis medios puntos por las barritas frontales y quiero mostrarles esta especie de hundimiento, esta especie de hendidura que se forma en el costado. Esto es para poder hacer los bloques del pino. Les muestro con este pino que ya está terminado y le voy a quitar la estrella porque esto es solo accesorio para que pudiesen ver una idea de cómo pueden decorarlo. Esta hendidura de acá es la que logramos trabajando por la barrita frontal y por la barrita trasera. Esto se logra solo de esta forma y es lo que acabamos de hacer. Acabamos de lograr esa hendidura. Vamos a continuar en el mismo modo que lo hemos venido haciendo, repitiendo tres veces la secuencia alrededor de toda la circunferencia y en esta parte vamos a practicar un poco la lectura de patrones. Como ya saben cómo hemos elaborado todo esto, vamos a tejer una ronda más junto y el resto de las rondas se las voy a la parte acá en el video para que lo puedan practicar. Se hace del mismo modo que lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer una ronda más juntos y esta sería la ronda número 10. Entonces para la ronda número 10 ya vamos a trabajar normal. Voy a enfocar un poquito más. Vamos a trabajar normal. Ya no vamos a tomar la barrita ni por acá ni tampoco por acá, sino que la vamos a tomar completa. Vamos a tomar las dos barritas como se toman los puntos normalmente. Y para esta ronda, la ronda número 10, vamos a tejer 7 medios puntos y un aumento a lo largo de toda la ronda. Ubico el marcador en el primer punto y ahora vamos a tejer 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y ahora vamos a hacer un aumento y vamos repitiendo esto a lo largo de toda la ronda. 7 medios puntos, aumento. 7 medios puntos, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Y vamos a repetirlo una vez más. 7 medios puntos y un aumento. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y acá vamos a hacer un aumento. Y hemos llegado al final. Esto incluso es relativo. Si ustedes quieren cambiar los aumentos de lugar, también lo pueden hacer y no van a tener ningún problema. Por ejemplo, en esta ronda número 10, tejimos 7 medios puntos y un aumento alrededor de toda la circunferencia. Podrían también tejer aumento y 7 medios puntos de un modo invertido o incluso podrían dividir los 7 medios puntos y poner los aumentos en lugares específicos. de aquí, ustedes conociendo la cantidad de puntos pueden ir experimentando. Ahora, les voy a dejar, les voy a dejar 1, 2, 3, 4, y 5 rondas más que ustedes van a trabajar por medio de un patrón. Se trabaja del mismo modo en que hemos trabajado ahora, así es que no van a tener ningún problema. Vamos a trabajar entonces desde la ronda 11 a la 15 con el patrón que les voy a dejar. Recuerden, siempre es lo mismo. que acabamos de hacer ahora. Así es que vamos a ver cómo nos va leyendo ese patrón. Vengo llegando al final de la ronda 15 y he tejido 12 medios puntos y un aumento a lo largo de toda mi circunferencia. Desde que los dejé acá arriba, y ustedes han avanzado todo esto con el patrón, lo único que hicimos fue ir tejiendo cada ronda del siguiente modo. La primera ronda la tejimos junto y era 7 medios puntos y un aumento. Luego tejimos 8 medios puntos y un aumento a lo largo de toda la circunferencia. Luego 9 más aumento en toda la circunferencia. Luego 10 más aumento en toda la circunferencia. Luego 11 más un aumento en toda la circunferencia. Y finalmente 12 más un aumento en toda la circunferencia. Deben tener un total de 42 puntos. Si tienen los 42 puntos significa que vamos trabajando bien. Vamos a retirar el marcador y vamos a hacer otra hendidura como la que hicimos acá. Una recomendación, si quieren que esta hendidura les quede más marcada, pueden por la parte de adentro, yo no lo voy a hacer porque no quiero que esta quede tan marcada. Pero esto es solo una recomendación. Por la parte de adentro de su pino van a ver esto. Van a ver estas argollitas que son las que quedan al trabajar por las barritas frontales por la parte de afuera. Si quieren que esto le quede más apretado pueden pasar un hilo por cada una de estas barritas y tirar un poquito de él. De este modo por la parte de afuera esta hendidura va a quedar más marcada. No es necesario porque igual se marca, pero si ustedes quieren que quede más marcada, le pueden hacer eso que les comento por la parte de adentro. Vamos a hacer entonces otra ronda de hendidura que sería del siguiente modo. Vamos a buscar las barritas traseras y vamos a trabajar sobre ellas. Sobre esta barrita trasera voy a tejer un punto y lo marco con el marcador y voy a tejer 12 medios puntos. 2 y 12 medios puntos tejidos por las barritas traseras. Fíjese que tenemos que hacer un así que al tejer por la barrita trasera les queda esta hebra por delante. 12 medios puntos por la barrita trasera y disminución por la barrita trasera. Es decir, tomo una barrita trasera, traigo hilo. Tomo otra barrita trasera, traigo hilo. Tengo tres barritas en el ganchillo y cierro. Y ahí está mi disminución. Y vamos a repetir esto a lo largo de toda la circunferencia. 12 medios puntos por la barrita trasera, disminución. 12 medios puntos, disminución. 12 medios puntos y disminución por barrita trasera. He llegado al final de esta ronda, la ronda número 16. Y he tejido 12 medios puntos y una disminución a lo largo de toda mi circunferencia. Ahora vamos a tejer la ronda que nos va a terminar de hacer la hendidura ahora hacia arriba. Por lo tanto, esta ronda que viene ahora, la ronda número 17, la vamos a trabajar por las barritas frontales. Es decir, por esta de acá. Recuerden, barrita trasera, barrita frontal. Entro por la primera barrita frontal y voy a tejer 12 medios puntos. 1, 2, solo barrita barrita frontal. 3, y 12 puntos. Y ahora vamos a tejer por la barrita frontal un aumento. Y vamos a repetir esto a lo largo de toda la circunferencia. 12 medios puntos, aumento. 12 medios puntos, aumento. Y 12 medios puntos, aumento. Siempre por la barrita frontal. He llegado al final de la ronda número 17 tejiendo solo por las barritas frontales. Tejí 12 medios puntos más un aumento a lo largo de toda la circunferencia por la barrita frontal. Es aquí donde se me producen estas rayitas por la parte de adentro del trabajo. Vamos a tejer ahora la ronda número 18 y la ronda número 18 es muy sencilla. Vamos a tomar el punto entero porque ya vamos a ampliar nuevamente nuestro pino y vamos a tejer un punto, dos puntos. Vamos a poner el marcador. Vamos a tejer 13 puntos. Llevo dos. tres. Cuatro. 13 medios puntos tejidos normalmente. Desde el marcador hasta acá hay 13 medios puntos tejidos por ambas barritas, tomando el punto de forma normal. Y acá en la esquina voy a trabajar un aumento. Y listo, tenemos el patrón para toda la ronda, 13 medios puntos y aumento de 13 medios puntos y aumento Vamos trabajando hasta el final He llegado al final de esta ronda, la ronda número 18 Quito el marcador y vamos ahora a trabajar la ronda número 19 Y ustedes ya saben, obvio, si recién trabajamos 13 medios puntos y un aumento a lo largo de toda la ronda Ahora vamos a trabajar, ustedes saben, son 14 puntos y un aumento a lo largo de toda la ronda Quiero insistir en esto para que comprendan muy bien el patrón y luego puedan adaptarlo y hacerlo crecer como ustedes quieran Si en la ronda anterior tejimos 13 medios puntos más un aumento en toda la ronda Ahora tejemos 14 medios puntos más un aumento en toda la ronda Vamos tejiendo entonces 14 medios puntos más un aumento a lo largo de toda la ronda He llegado al final tejiendo 14 medios puntos y un aumento Voy a retirar el marcador Y voy a tejer la ronda número 20 Muy sencilla también, solo vamos a tejer 15 medios puntos y un aumento Y vamos a tejer esto alrededor de toda la circunferencia Pero los voy a volver a dejar solos porque les voy a escribir nuevamente esta parte del patrón Resulta que estos trabajos al ser tan repetitivos el video puede volverse muy monótono para alguien que ya conoce un poco el tejido Y de paso puede ayudar a quienes no conocen tanto los tejidos y los patrones para que practiquen Así es que para no hacer tan largo el video porque vamos repitiendo una y otra vez lo mismo Les voy a dejar escrita acá al ladito o en alguna parte La ronda número 20 a la ronda número 23 Una vez terminada la ronda número 23 nos vemos para tejer la ronda número 24 juntos He llegado al final de la ronda número 23 y tengo un total de 60 puntos en mi circunferencia Cuenten que tengan 60 puntos para que corroboren que van trabajando súper bien Esta última ronda 23 que acabo de tejer fue de 18 puntos y aumento a lo largo de toda la circunferencia Espero que vayan trabajando muy bien y que su arbolito ya tenga estas hendiduras marcadas Ahora vamos ya a comenzar a cerrar nuestro árbol porque vamos en esta parte de acá Para hacer el cierre ya no vamos a trabajar de 3 en 3, perdón No vamos a trabajar una repetición 3 veces en la circunferencia Sino que ya vamos a pasarnos a repetir 6 veces la instrucción en toda la circunferencia Porque queremos que el trabajo se aplaste de forma brusca Así es que para la ronda número 24 vamos a tejer por la barrita trasera Busco la barrita trasera normalmente Una barrita trasera Segunda barrita trasera Ponen el marcador acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho puntos Y una vez que han llegado al octavo punto tejiendo Dos Cuatro Seis Ocho Por la barrita trasera Van a hacer una disminución por la barrita trasera también Recuerda disminución por la barrita trasera Entro Traigo Barrita siguiente Entro Traigo Tengo tres barritas Y cierro Y vamos a repetir esto por toda la circunferencia Vamos a repetir Ocho medios puntos disminución 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 Y ocho medios puntos disminución Vamos a repetirlo un total de seis veces a lo largo de toda la circunferencia He llegado al final de la ronda número 24 Tejiendo ocho medios puntos y una disminución Por la barrita trasera a lo largo de toda la circunferencia Voy a tejer ahora la ronda número 25 En la ronda número 25 y en adelante tomo los puntos de forma normal Es decir, atravesando las dos barritas Ni la frontal ni la trasera Sino que tomando el punto normal Y ahora voy a tejer siete medios puntos Ubico el marcador aquí Y tejo siete medios puntos y una disminución Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y una disminución Y esto lo voy a repetir a lo largo de toda la circunferencia Siete medios puntos disminución Hasta darme toda la vuelta y topar con el marcador nuevamente He llegado nuevamente al final tejiendo siete medios puntos y una disminución Y voy a ir otra vez por otra ronda Pero ahora tejiendo seis medios puntos y una disminución Acá va el marcador de puntos Y ahora voy a tejer seis medios puntos y una disminución Tres Cuatro Cinco Seis Y una disminución Y se fijan también que esta disminución Encaja con la disminución de la ronda anterior Y una disminución Y voy repitiendo esto a lo largo de toda la ronda Seis medios puntos disminución Seis medios puntos disminución Hasta toparme con el marcador otra vez He llegado al final tejiendo seis medios puntos y una disminución Y ahora voy a tejer cinco medios puntos en esta nueva ronda Y una disminución Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y una disminución Y esto lo repetimos a lo largo de toda la circunferencia Cinco medios puntos disminución en toda la circunferencia Nuevamente he llegado al final Y ahora voy a tejer la última ronda en color verde Y también ya se imaginan como es Si acabo de tejer cinco medios puntos y una disminución en toda la ronda Ahora simplemente voy a tejer cuatro medios puntos y una disminución Pongan el marcador acá Llevo dos puntos Tres puntos Cuatro puntos y una disminución Y esto lo repito en toda mi circunferencia Estoy llegando al final de esta ronda Cuatro medios puntos y una disminución Y en el último punto de esta ronda Que en mi caso es una disminución Y en su caso también debiese ser una disminución Voy a cambiar a color café en el último paso de este último punto Cuando estoy a punto de cerrar el último punto Tomo el hilo de otro color En mi caso hilo de color marrón Y finalizo este punto con el hilo marrón Traigo hilo marrón Y atravieso Y listo He integrado el hilo marrón para el tronco No vamos a cortar este hilo de inmediato Lo podemos cortar más adelante O en verdad si quieren lo pueden cortar ahora No hay problema Y ahora vamos a comenzar a formar el tronco Y para formar el tronco Vamos a tejer un punto en cada punto disponible Por la barrita frontal Tomo la barrita frontal del próximo punto Y tejo allí Un punto bajo Por esa barrita frontal Y vamos a ir repitiendo esto en cada punto disponible Hasta darnos toda la ronda Hasta darnos la vuelta toda la ronda Perdón Perdón Un punto bajo en color marrón En cada punto disponible Por la barra frontal Sin aumentar Sin disminuir Tomo la barra frontal Y tejo un punto Tomo barra frontal Tejo otro punto Y vamos a ir tejiendo un punto marrón En cada barra frontal Hasta llegar acá Vamos tejiendo Y llegado al final Tejiendo un punto en cada puntito disponible Con marrón Sin aumentar Sin disminuir Y por la barrita frontal Ahora vamos a trabajar solo Los puntos normales Sin trabajar barrita frontal Ni barrita trasera Voy a terminar Este último punto Que me queda por trabajar De esta ronda Y ahora vamos a comenzar Esta nueva ronda Tomando los puntos De forma normal Un punto en cada punto disponible Sin aumentar Y sin disminuir nada Vamos a tejer Dos rondas Iguales que esta Es decir Vamos a tejer Dos rondas De medio punto Sin aumentar Y sin disminuir A lo largo De toda la circunferencia Vamos tejiendo Dos ronditas más Sin aumento Y sin disminución Acabo de llegar Al final Tejiendo Dos rondas En color marrón Sin aumentar Y sin disminuir nada Pueden darse cuenta Si no están usando Marcador Que el final Siempre queda En este pequeño sector En que se produce El cambio de color Así es que Por esta parte También pueden guiarse Para que no tengan Ningún problema Vamos ahora A pasar un hilo Por las barritas De adentro De estas secciones Del pino Pueden hacerlo antes Porque antes Es mucho más fácil Pero yo lo voy a hacer ahora Porque quería tener Casi todo listo Para mostrarles En mi caso Simplemente Voy a dar vuelta Mi pino Les voy a mostrar Solo con la sección De arriba Y con una aguja Ya enhebrada En un hilo Ojalá Del mismo color Vamos a buscar Estas barritas Voy a enfocar Un poco mejor Vamos a buscar Estas barritas Que están acá Que son las barritas Que quedan Al trabajar El front loop Por el lado Del derecho Voy a encontrar La primera barrita Y voy a comenzar A pasar Mi hilo Por cada una De ellas De este modo Vamos pasando El hilo Por cada una De estas barritas He atravesado He atravesado El hilo Por cada una De estas barritas Y me he dado La vuelta Completa Ahora Voy a tirar Levemente De ambos Hilos Para que El pino Comience a Juntarse Lo podemos Dar vuelta Nuevamente Y vamos A tirar Para observar Como esta Parte Se va Apretando Ahí ya Podemos Observar Como se va Apretando Cada parte De nuestro Pino Tiro De una Golita Y luego Tiro De la otra Y puedo Darme cuenta Como mi Pino Se ha Apretado Lo suficiente En esta Parte De acá Mientras Más Tiro Más Se va Apretar Así es Que Vamos a Hacer Lo mismo Con esta Parte De acá Abajo Para que Nuestro Pino Nos quede Con Estas Secciones Más Marcadas Recuerden No tirar Tanto Para que No quede Tampoco Excesivamente Marcado Y esto Obviamente Es una Parte Opcional Yo Lo voy A hacer Con Esta Y Luego Lo voy A hacer Con He Introducido El relleno Suficiente A mi Pino Y Además Le hice Estas Costuras O esta Forma De Apretar Por dentro Las Secciones Del pino Para que Quedara Un poquito Más Marcada De Igual Forma No Lo hice Tan Marcado Porque Tenía Miedo De Que Me Quedara Demasiado Marcado Y Lo apreté Con Mucha Fuerza Con Demasiada Fuerza Y Luego Tuve Que Darle La Forma Una Vez Terminado Y Además Porque Está Tejido Con Un Hilo Un Poquito Más Grueso Este Está Tejido Con Un Hilo Recomendado Para Ganchillo De 5 Milímetros Y Lo Tejí Con Un 3 Milímetros Este Está Tejido Con Un Ganchillo Recomendado Para 4 3 A 4 Milímetros Y Lo Tejí Con Un Ganchillo De 2 25 Milímetros Así Es Que El Material También Les Va A Variar Pero Prácticamente Nada Una Vez Que Han Introducido El Relleno Y Han Hecho Estas Secciones Del Pino Que Acabo De Hacer Yo Vamos A Terminar De Cerrar El Tronco Y Darle La Forma Final A Nuestro Pino Y Una Vez Terminado Con Ustedes En La Cámara Solamente Se Me Había Desarmado Un Puntito Bajo Y Listo Cuidado Con Estos Pelitos De Algodón Sintético Que Salen A Veces Y No Se Ven Tan Bonitos Mucho Cuidado Con Acabajo En Color Verde Y Tejimos Disminución 1 2 3 4 Puntitos Tejimos La Última Ronda De Disminución Que Era Disminución Y 4 Puntitos Por Lo Tanto Esta Ronda Que Vamos A Tejer Ahora Y Ya No Vamos A Parar De Disminuir Además De Puntos 1 2 Y 3 Siempre Por La Barrita Trasera Y Vamos Repitiendo Esta Secuencia Hasta Darnos Toda La Vuelta Disminución 3 Medios Puntos Disminución 3 Medios Puntos A Lo Largo De Toda La Circunferencia Del Tronco De Nuestro Pino He Llegado Al Final Tejiendo Disminución Y 3 Medios Puntos Y Ya Se Está Comenzando A Cerrar Más El Tronco De Mi Arbolito Ahora Voy A Continuar Tejiendo De Forma Normal Tomando Los Puntos Normalmente Recuerden Que Yo Siempre Hago La Disminución Invisible Por Eso Estoy Tomando Por La Barrita Frontal Pero Esto Es Ya Tomar Puntos De Forma Normal Disminución Pon El Marcador Disminución 1 Y Dos Puntos Y Continuamos Tejiendo Hasta Darnos Toda La Ronda Disminución Disminución Y Dos Puntos Y Repetimos Esto Hasta Darnos La Vuelta Completa En El Pino Nuevamente He Llegado Al Final Tejiendo Disminución Y Dos Medios Puntos Y Comienzo La Última Ronda Tejiendo Una Disminución Y Tan Solo Un Puntito Y Me Doy La Vuelta Completa Haciendo Esto Recuerden Que Acá Ubican Su Marcador En El Primer Punto Que Tejimos Que Era Una Disminución Disminución Medio Punto Y Continúa Haciendo Esto Hasta Llegar Al Final Disminución Medio Punto Disminución Medio Punto Y Esto Hasta Darnos Toda La Vuelta He He Llegado Al Final Y Nos No Sea Tanto Relleno Para Que No Les Vaya Quedar Tan Redondeado El Pino Así Es Que Introduzcan Relleno De Forma Moderada Una Vez Que Introducen El Relleno Yo Ya Introduje Todo El Relleno Que Iba A Meter En Mi Pino Comenzamos La Última Ronda Que Es La Última Ronda De Disminución Y Esta Ronda Solo Contempla Disminuciones Así Es Que Simplemente Vamos A Tejer Una Disminución Y Otra Disminución Y Vamos A Repetir A Lo Largo De Toda La Ronda Vamos A Tejer Un Total De Seis Disminuciones He Terminado De Tejer Las Seis Disminuciones Y He Cerrado Mi Tejido De Forma Tradicional Si No Sabes Cómo Cerrar Los Tejidos También En Otros Vídeos Dentro De Mi Canal Te Enseño Cómo Hacerlo Una Vez Que Cierran Su Tejido No Van A Sacar El Hilo De Inmediato Yo Hice El Cierre Y Dejé Esta Hebra De Aproximadamente Un Metro Porque Siempre Prefiero Que Me Sobre Antes Que Me Falte El Último Paso Vamos A Comenzar A Pasar El Hilo De Este Modo Por Cada Puntito Del Borde Vamos A Pasar Saltándonos Un Puntito Por Medio Entro Por Un Punto Salgo Por El Otro Siempre Cuidando Tomar El Punto Y No Otra Parte Del Puntito Entro Por El Punto Justo En El Borde Y Salgo Por El Otro Entro Por El Punto Y Salgo Por El Otro Y Esto Lo Vamos A Ir Haciendo Hasta Darnos Toda La Vuelta Vamos Pasando La Aguja Hasta Dar Toda La Vuelta Del Pino Se Los Voy A Mostrar Solo Hasta La Mitad Porque En Realidad Es Exactamente Lo Mismo Repetirlo Una Y Otra Vez No Tiene Ninguna Otra Complejidad Vamos Pasando La Aguja Y Una Vez Que La Hayamos Pasado Por Todo El Tronco Del Pino Vamos A Tirar Igual Como Lo Hicimos Con La Parte De Acá Y Vamos A Ver Que Esto Va A 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 Del Del Mismo Modo Que Lo Hicieron Las Secciones Del Pino De Este Modo El Tronco Va A Quedar Un Tanto Diferenciado Del Resto Del Cuerpo De Nuestro Pino Van A Tirar Y Esto Se Va A 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 Alrededor De Todo Del Pino Va A Quedar Mucho Más A 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 que comiencen a acomodar el relleno dentro del pino en cada lugar para que les quede con la forma deseada de su pinito en este caso voy a pasar hilo nuevamente por estas secciones para que quede más apretado pero de cualquier modo ya tienen la forma base de este pino tan tierno y si lo tejen con hilos más grandes que con el que yo tejí ahora van a tener una forma bastante distinta más marcada luego viene el momento de la decoración que es la parte más divertida cierto y podemos comenzar a experimentar en este caso yo creo que solo lo voy a dejar con los ojitos y le voy a quitar cada uno de los alfileres porque no me gustó tanto la decoración de los alfileres o creo que voy a improvisar algunas guirnaldas o hojitas de muérdago u otra cosa distinta la estrella así que la voy a coser a la parte de arriba le voy a dejar los ojitos y creo que voy a intentar otra decoración pero es muy divertido poder comenzar a decorar nuestros pinos que además suelen pararse solitos a diferencia de otros amigurumis al tener una base bastante sólida suelen quedarse de pie sin ayuda de otras cosas así es que podemos utilizarlos como adornos o como nosotros queramos espero que les haya gustado mucho y que pongan en camino su imaginación para poder diseñar bastantes pinos para poder diseñar pinos de distintos colores y poder experimentar con ellos para esta navidad espero que les haya gustado mucho así es que nos vemos en un próximo video gracias